¡Qué riquera caballero! ¡Por fin en Tierra de Libertad! Buenas noches para todos los espectadores, espero que me estén viendo bien. Pues me encuentro por fin en Tierra de Libertad. Acabo de llegar a La Habana, Cuba. ¡Qué vuelta mi gente! Muchísimas gracias por estar viendo el video. Quería saludarlos de Tierra de Libertad, aquí por fin, por fin en Tierra de Libertad. Espero que todos un día tengan la posibilidad de regresar a esta tierra libre y soberana. Mi gente, nada, los invito esta noche, más tarde, o sea, más tarde, a la hora habitual del guacho, a un en vivo. Vamos a estar en vivo a las 11 y media hora de Cuba, después del guerrero cubano, mi hermano el guerrero. Así que los invito. Estamos aquí en el malecón con tremenda sabrosura de coco. Miren para acá, miren esto, miren qué riquera. Miren las olas del mar ahí, miren las olas del mar ahí. ¡Ay, chicos! ¡Qué rico, niños! Pues estamos aquí, mi gente. Saludos a todo el mundo. Los quiero con el corazao. Nos vemos ahorita, 11 de la noche. No, 11 y media, hora de Cuba. Nos vemos en el canal del Guajiro Citadino. Vamos a estar en vivo y los invito. Los quiero con el corazao. ¡Cierra, cayuco! ¡Estoso! ¡Gracias!